Muy buenas familia, pues hoy vamos a ver algunos regalitos que me han hecho y compras, compras del último mes. Así que, ¡vamos! ¡Qué de tiempo! Sin haceros un vídeo, así que venga, regalitos. Pues este primero de mi amiga Lolita, que es de Pandora, y ella se fue a un viaje a Ibiza y me lo trajo de regalo en sus vacaciones. Y mirad qué monería, es un llavero de Pandora y según ella me ha comentado también sirve para abrir las pulseras, que eso yo lo tengo que investigar, porque tengo una pulsera de Pandora que me regaló David. Así que, un regalo muy lindo, un detalle precioso, Lolita, que eres una máquina. Muchas gracias, cariño. Este es de Lolita. Luego tenemos otro regalito de cuando llegué de vacaciones, que sabéis que me he ido hace muy poquito, de mi amiga Silvia. ¡Ay, por favor! Y digo, esto os lo tengo que enseñar. Y son estas bambitas, ¡qué guay, eh! Estas bambitas de brillo, brilli, brilli, que ella sabe que me gusta mucho. Es como en un tono así en... cobre, ¿no? Un tono doradito cobre y son preciosas. Además, muy cómodas, muy cómodas y como muy chic, ¿verdad? Vamos deportiva, pero vamos muy bien. Y por último, de regalitos, pues tengo que abrir aquí con vosotros, este, que lleva esperando tiempecillo, pero digo, a mi amiga Bonisub Fernández, que os dejáis su canal. Y vamos a abrirlo, vamos a abrirlo, que también cuando llegué de vacaciones, pues me lo encontré. Y digo, bueno, pues esto nada, tenemos que abrirlo aquí en un vídeo para que lo veáis. Ahí, que no quiero cortar nada de lo que vaya en el interior. Y fijaros qué detalle, que además Boni está ahora, bueno, en un momento con su salud, cuidando mucho su embarazo. Y fijaros, ¡ay, qué bonito todo! ¡Qué bonito! Bueno, a ella es que le encanta Halloween. ¡Qué bonito, Boni! Vamos a ponerla aquí, ahora lo voy enseñando, ¿vale? Lo voy enseñando todo. Estos son regalitos, detallazos. Vamos, yo no me esperaba ni muchísimo menos. A ver... Bueno, todos estos son troquelados de Halloween. A ella es que le gusta mucho. ¡Ay, qué guay! Y además yo no tengo ninguno, o sea que no tengo ningún troquelado de Halloween. Y mirad por dónde vamos a tener aquí que hacer algún proyectito o algo, ¿verdad? Muchas gracias, cariño. Que sé que no tienes tiempo ni de respirar. ¡Qué guay! Pues me ha encantado además aquí con el gorro de brujita aquí que le ha pegado su hebilla. Las calabazas también. ¡Ay, madre! El tiempo que ella ha dedicado a troquelar todo esto. Millón de gracias, cariño. ¡Qué bonito! Fijaros, todo con motivo de Halloween. Como ya sabe que me encanta el journal. ¡Qué guay! Son etiquetitas y tags de Halloween. Vamos a tener que hacer una página del bullet. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué gracioso! ¡Truco trato! ¡Pues qué chulas! Fijaros que yo es un motivo que no lo suelo trabajar mucho, pero esto lo vamos a tener ya que utilizar, ¿eh? ¡Qué guay! Pues nada, esto es una señal. Hay que hacer una página del bullet. ¡Guau, qué chuli! Este washi tape de cuadritos también en los tonos de Halloween. ¡Qué bonito, Bonnie! ¡Qué bonito! ¡Guau, qué chulo! ¡Para lettering! Rotuladores de doble punta, metalizados, pincel y fino. ¡Guau, madre mía! Con lo que sabe ella que a mí me gusta un rotulador, por favor. Venga, esto lo tenemos que ver, ¿eh? A ver, a ver, cogito aquí cualquier hojita. A ver... ¡Guau! Y además súper flexibles. ¡Qué chulada! Y tiene como brillo, ¿lo veis? Y a ver, por aquí... La B de Bonnie... Súper finita, que luego nos viene genial para hacer las sombras. ¡Qué bonito, Bonnie! Y además los colores son muy chulos. ¡Qué bonito! ¿Veis los colores? Los colores son muy bonitos. ¡Guau, la punta! Fijad todo lo que excede la punta, ¿eh? Y yo creo que esto en cartulina oscura también se tiene que ver casi seguro. Casi seguro que en cartulina oscura... A ver estos que por detrás son en blanco, ¿vale? ¡Qué bonitos son! ¡Qué chulos! Y unos colores divinos, Bonnie. ¡Pues me encanta este regalazo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Venga, ya a ver! Estas son las cositas que ella hace. Que también os voy a dejar ahí su canal, por supuestísimo. Ella hace muchísimas cosas. Ya os digo, está ahora mismo que no tiene tiempo de nada y fijaros el detallazo de a verse. ¡Qué guay! ¡Qué chulada! Esto es así como de veranito y para decorar. O sea que esto es que haces un álbum y le pones esto y ya lo tienes totalmente decorado. Ya tiene aquí el bikini, el pescadito, el helado, el caballito de mar. ¡Qué guay! Y además tiene muchas cosas también en TikTok. Pone muchos vídeos. Para que veáis las manos que tiene. ¡Qué cosa más bonita esto para decorar, eh! Pues me encanta, Bonnie. Me encanta y sobre todo el tiempo que le has dedicado, cariño. A que yo cuando llegara me encontrara el paquete y me llevé una sorpresa. Yo digo, pero bueno. Pues genial, cariño. Que millón, millón de gracias. Que eres un tesoro. Bueno, pues hasta aquí. Ahora después ya lo ordeno todos los regalitos. Y os voy a enseñar, pues las compritas que he hecho, ¿vale? En primer lugar hice una compra en mi tienda de arte. Este pegamento en tiras, ¿vale? El pegamento en cinta para el bullet. Que yo lo utilizo muchísimo, el de Tombow. Me han hablado muy bien de él, pero no lo había utilizado. Así que este pegamento en cinta. Y luego este set. Que es el set de encuadernar de mi tienda de arte. Que viene en este bolsito tan mono y tan práctico. Viene aquí con sus instrucciones perfectas. Y esto fue un regalito de mi David. Sí que sé que había de dos colores. Que estaba este, que es como turquesita o verde menta. Y el rosa. Y a mí este color, pues me gusta mucho. Así que viene, pues con su escuadra, la T, el separador. Y el de hacer las esquinitas. Así que me parece muy práctico. Y como viene también en su bolsito. Pues genial. Lo metemos aquí, siempre a mano. Para que lo utilicemos muchísimo. Que también os tengo que hacer un vídeo enseñando los álbumes que estoy haciendo. ¿Vale? Así que esto en mi tienda de arte. ¿Qué más? Otra comprita también. En Crea con Río. Conocí a Río en una queda de chicas que hicimos. Que es un encanto. Y le encargué tres cositas. ¿Vale? Le encargué esta herramienta. Que es una herramienta muy versátil. Y muy útil. Porque, si os dais cuenta. Lo que hace es que nos hace la forma de la escuadra. Y nos sirve también para las esquinas. Entonces, a mí me parece muy útil. Porque sirve para todo. De reglita, de separador. Para las esquinas. Nos sirve como para encuadernar un todo en uno. ¿De acuerdo? También le pedí otra herramienta. Pero bueno, ha llegado una amiga y le ha gustado. Y se la ha llevado. Pero os dejo ahí la foto. Que es una pequeña herramienta para cortar la cinta doble cara. Para que no se nos llene nuestro... Nuestro... Nuestras tijeras de pegamento. ¿Vale? Así que por esa parte, perfecto. Y ahí os dejo la foto. Y esta que es una cola de rescate. Es reposicionable. Significa... Tenía yo muchas ganas de probarla. Significa que la ponemos. Pegamos el papel. Pero durante los 15 primeros minutos. Es reposicionable. Podemos separar. A no ser que le demos ya con la... Con la plegadera. Y ya se nos quede pegado, pegado. Y luego, a las 24 horas. Cuando tenemos el resultado final. Y el aplicador es muy fino. Y eso también me encanta. ¿Veis? O sea, muy bien, muy bien. Estoy muy contenta con este pegamento. Y los vende solo ella. Así que... Os lo recomiendo. Y Río además es un encanto. Así que, perfecto. Esto es otra comprita. Por último, en compritas. Os quería enseñar dos colecciones digitales que me he comprado. Y estoy muy contenta con ellas. Son dos colecciones de Laura Ingud. Por una parte, esta de My Soul. Y esta de Paniculata. Os las voy a enseñar las dos. Y yo al principio no era mucho de colecciones digitales. Pero conocí a Laura Ingud a través de mi amiga Esther. Que también te dejo ahí el canal. Que me regaló un álbum precioso. Que es este. Y este álbum tan bonito lo hizo ella. Y está entero hecho con esta colección de Paniculata. Ella me dijo, pues mira. Yo pensé que esta colección te iba a gustar. Y fue a través de ella que yo conocí a Laura Ingud. ¿Vale? Entonces, pues me acerqué a su tienda Etsy. Y esta es la colección Paniculata. Ya veis que es una colección muy floral. Tiene recortables. Y luego, pues es prácticamente florecillas. Está un poquito más fuerte. Más diluida. Tonos tan bien tierra. Bocetos. A mí yo me identifico mucho con el estilo que le gusta tanto a Esther como a Laura. Laura, sus colecciones me gustan mucho. A mí me gustan los colores así pastel. Colores que no sean fuertes. Y los motivos muy lindos. Luego sí que es verdad que en Paniculata tiene básicos. Esta es la colección como básica. Y luego tiene pues algunas de puntitos, de rayitas. Como colecciones que se añaden, ¿no? Así que esta es la de Paniculata. Y la otra que me compré fue esta de My Soul. Ya como que me he aficionado a las colecciones digitales. Y le veo muchas posibilidades. Porque se pueden imprimir tanto en cartulina como estas. Como en papel adhesivo, por ejemplo, para el bullet, en folios. Y fijaros qué colección más bonita, ¿eh? Esta colección es un poquito más oscurita. Tiene... Ahí está que se ha repetido. Tiene negros, tiene celestes, los básicos. Esta hoja, por ejemplo, fijaros qué bonita. Para hacer portadas, álbumes, para el bullet journal. Me pareció una colección muy linda. Así que, pues, ya que había comprado Paniculata, pues también compré esta. Que también hay otras que se añaden a esta, que son como básicos, lo que os decía. ¿Veis qué bonita es? Así que la verdad que estoy bastante contenta con la compra de las dos colecciones digitales. De Laura and Good. Y bueno, familia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya os he enseñado regalitos. Os he enseñado las últimas compritas. Que prometo, y haciendo vídeos, que he andado un poquito escasa de tiempo. Pero ahora ya me estabilizo y os hago vídeos que ya os digo, os quiero enseñar unos álbumes para que os inspiréis. Y ya os iré contando novedades. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias por tus likes, comentarios y por suscribirte a este, tu canal. Y que nos vemos en el siguiente vídeo, familia. ¡Hasta leíto!